¡Muchísimas gracias a todos por estas muestras de cariño, por este afecto! Hoy se consolida una gran posibilidad de atención a la gente, a los que menos tienen. Hoy tenemos una unidad de partidos, el Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista y el Partido Orgullo Chiapas. Aquí está el registro como precandidatos. Venimos con humildad. Venimos con ganas de participar. Hoy inicia un proceso. Hoy venimos a que nos dictaminen. Venimos humildemente a presentar nuestra voluntad de ser candidatos para la presencia municipal de Tursa Gutiérrez. Les agradezco su cariño y vamos para adelante. ¡Duro! ¡Sí se puede!